El docente Alberto Cervantes Villagrana de la Unidad Académica de Ciencias Químicas nos cuenta sobre las investigaciones que se desarrollan para crear nuevos antibióticos y fármacos que sean útiles a la salud pública. En esta ocasión les voy a comentar acerca de un proyecto de investigación que estamos trabajando actualmente. Este proyecto consiste en generar nuevos antibióticos. Como nosotros sabemos, hace 100 años la principal causa de muerte eran las infecciones. Hoy en día esto ya no es así, gracias al desarrollo de antibióticos. Sin embargo, hoy en día hay cepas de bacterias que ya son resistentes, por lo tanto hay una necesidad mundial para generar nuevos antibióticos. Hay dos formas principales para generar nuevos antibióticos. La primera es que a partir de los antibióticos que ya tenemos, se sinteticen nuevas moléculas, nuevos medicamentos. Y la otra es seguir buscando e investigando compuestos que se extraigan de plantas medicinales o de productos naturales del cual se puedan desarrollar nuevos fármacos. En este caso, nosotros hemos trabajado en colaboración con otros investigadores y de ahí se han desarrollado nuevas moléculas que tienen efecto contra bacterias. El objetivo de nuestro laboratorio de investigación es evaluar nuevos fármacos que tengan efectos antimicrobianos. En este caso, contra bacterias que tienen importancia en vías respiratorias. En el grupo de investigación tenemos colaboradores, tanto docentes investigadores como alumnos de posgrado. Yo soy el colegio de Luis Ángel Veyno Hurtado. Estoy estudiando la maestra en Ciencia y Tecnología Química, en donde como bien nos comentaba el doctor Alberto Cervantes, con quien actualmente me encuentro trabajando, hemos estado probando distintas moléculas buscando su utilidad como antibióticos. Específicamente en mi caso, he estado probando un derivatizado de fluoroquinolonas. Después de haber sido sintetizado en el laboratorio de síntesis orgánica, nos dedicamos entonces a probarlo en distintos modelos. Uno de estos fue sobre bacterias, estafilococoauris y clepsia neumonia, las cuales han generado gran resistencia últimamente en las distintas décadas más recientes. Es por ello la importancia que se tiene por obtener algunas de estas moléculas activas sobre las mismas. Observamos justamente la actividad equiparable al citrofloxacino, un compuesto que ha estado en la clínica durante muchos años y que no sigue siendo efectivo hasta hoy en día. Posteriormente lo utilizamos en un modelo de animales, ratones que estaban infectados con las bacterias que ya he mencionado, se les generó neumonía. Posteriormente se administró en nuestros animales nuestro compuesto, verificamos que una vez que terminamos un tratamiento de una semana sobre estos ratones, estos habían reducido el nivel de neumonía que habían de generar como cuando no les estamos dando ningún tratamiento. Estos resultados nos llevan a pensar que el compuesto tiene amplias expectativas y estamos muy optimistas al respecto de que se pueda continuar con la experimentación y pueda ser un compuesto de utilidad. Este es uno de los proyectos que hemos estado trabajando en el Laboratorio de Investigación de Inmunotoxicología Terapéutica Experimental de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas.